Cuando Laura Ojeda celebró que Nicolás Petro ganara el control del Telecaribe. Puedo crear un programa de chismes, wow, porque tendrían varios proyectos. En los chats revelados por Semana, la pareja del hijo del presidente Gustavo Petro incluso plantea conseguir un programa de chismes en el canal. Semana reveló nuevos chats y registros del celular de Laura Ojeda, pareja sentimental de Nicolás Petro que son pruebas claves dentro del juicio contra el hijo del presidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Llama la atención que en una conversación con su madre, Ana Estupiñán, la mujer menciona que el hijo del presidente de la República manda en el canal público Telecaribe. Telecaribe es el canal de televisión abierta de la región Caribe del país con sede principal en Barranquilla, donde reside en la pareja. Pocos meses después de la posesión del presidente Gustavo Petro se evidencia cómo creció el poder de Nicolás, que en el momento era diputado del Atlántico. En diciembre de 2022, Ojeda envió un mensaje a su madre con la noticia de que su pareja ganó Telecaribe. Nicolás ganó lo de Telecaribe, el manejo, lo que es la vida, dijo Ojeda en los chats revelados por este medio. La mamá respondió, el manejo, el que manda, el que coloca al director. Celebrando lo ocurrido a la pareja, el hijo del presidente contestó, Puedo crear un programa de chismes, wow, porque tendrán varios proyectos. La madre en el chat, que ahora es una de las piezas claves dentro del proceso contra el exdiputado, le manifiesta la obra. Aprovecha y concuerda con las movidas del hijo del presidente en diciembre, que le habría garantizado control total del canal regional. Según reportó en la silla vacía, el 1 de diciembre de 2022, Nicolás Petro se reunió con Alfonso de la Cruz, recién nombrado gerente del canal, junto a Germán Londoño, quien había sido su mano derecha en los traslados de dineros en efectivo y demás manejos. También habría participado Natalia Lara, quien era candidata a ocupar el cargo. El canal cuenta con un presupuesto cercano a unos 26 mil millones de pesos adscrito al Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC. Constantemente recibe un considerable flujo de recursos para distintos programas en torno a la televisión pública. Ismael Fernández es el actual gerente de Telecaribe, quien es un investigador sobre el vallenato y periodista oriundo de Villanueva, La Guajira. Precisamente de acuerdo con las fechas de la reunión y el momento en el que Ojea envió el mensaje de celebración a su mamá, el mismo Nicolás Petro dijo que la familia Char perdió el control de Telecaribe. Lo que no dijo fue que, de acuerdo con las pruebas, él consiguió influir dentro de la actividad a raíz de la llegada de su padre al poder. Los Char acaban de perder el control de Telecaribe, manifestó el hijo del presidente en un trino, publicado el 1 de diciembre de 2022, a las 5 y 50 de la tarde. En el celular de Laura, Ojea no solo que o registro de chat, sino también los gastos y su manejo de los dineros en efectivo del hijo del presidente. Incluso hay fotos de bajos de billetes que son evidencia en el estilo de vida de ambos.